Hola Pena, ¿cómo estáis? Está ahí el micrófono Hola, muchas gracias, bien maestro Bien, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme Muy feliz de estar acá en Limache Oye, sentémonos Y de compartir este encuentro Con toda la gente que, al igual que uno Creció con Star Wars y con todo este universo Que es alucinante y que no para de crecer Así es Ayer terminé de ver Andor ¿En serio? ¿Y qué tal? Me gustó ¿Te gustó? Me gustó porque tiene una onda media minimalista En el sentido que no muestra tanta despliegue y efectos especiales Sino que es más la intriga Y todas estas cosas que ocurren en la serie Si es que la están viendo van a entender ¿Te pasó que a mí personalmente me gustó mucho el tema político? El tema de la represión Exactamente De cómo funciona funcionar el imperio Pero no a nivel de sí De la fuerza de esas cosas Sino que más terrenal Más político Más político Justamente es lo que te estoy diciendo Es más minimalista en el sentido que no vemos tanto despliegue de criatura Ni efecto Ni efectos Ni peleas con sable Sino que vemos toda la trama Toda la intriga Que ocurre a nivel del imperio Bueno, tanto a nivel del imperio Como lo que está pasando con los rebeldes ¿No es cierto? Así es Y hay una cosa interesante que es el acercamiento a los personajes Y sus situaciones más personales Como el mismo Andor Que se le muere Bueno, al mejor no voy a hablar No, no No, no No voy a hablar de ahí Pero a lo mejor Es el spoiler No, no, no No sabes que se murió No sabes, no sabes Se murió Andor Es distinta Andor A todas las otras cosas que se han hecho de la guerra de las galaxias Así es Oye, a propósito de eso Pero ¿Cómo entraste tú? ¿Tú las viste en el cine? La teología original la viste en el cine de ese tiempo Yo tuve la suerte de que gracias a mi padre Que en paz descanse Fui a ver la guerra de las galaxias del año 77 Cuando la estrenaron acá en Chile No el día del estreno Pero cuando la dieron acá Acuérdate que en ese tiempo se demoraban en llegar a ser Se demoraban Se estaban dando en todo el mundo Y tuve la suerte de ir Y ahí viene el antes y después de muchos de nosotros Porque es una película que te cambia E incluso me acuerdo que mi papá llegó transmitiendo Nosotros llegamos así para adentro Mi papá no para transmitir Le había encantado Y después tuve la suerte de ir Cuando dieron el Imperio Contra Ataca justo en el año Y después el regreso del Jedi lo mismo Y de hecho después Cuando fui a ver La Menaza Fantasma Creo que soy el único guión que le gusta La Menaza Fantasma Pero buena Todos mis amigos fanáticos Se descargan, la encuentran floja Que no Que Jar Jar Binks Ni me molestó Jar Jar Binks Estaba agradecido que hubiera vuelto Oye ¿Y te acordás ahí en qué cine la fuiste a ver o no? ¿La antigua? La primera creo que la vi en el cine Las Condes Ya Después Las otras dos Las vi en el cine Pedro Valdivia Que son cines que ya no Bueno, Las Condes existen Pero los otros no existen Y no sé si te acordáis A mí me pasó Yo la vi en el Bandera Y me acuerdo que terminaba la película Y salía el chico en bicicleta en moto Con la cinta Y la llevaba Al otro cine Era muy gracioso Cosa que hoy día no sucede No, era increíble Y además Después tuvimos la suerte De que en televisión dieron Ese corto que trata como de la familia de Chewbacca ¿Te acuerdas? El Holy Special Exactamente Especial Que para los que en ese tiempo no había video No había nada Y la televisión era Bueno Se agradecía Sí, obvio Que de repente dieran Estos como spin-off De aquella época Y ahí me acuerdo que venía un cortometraje animado De Boba De Boba Fett Alucinante Increíble Que queríamos más de eso Ahora hay harta serie animada Pero que el ataque Que no sea canon Porque acuérdate que hoy en Disney Plus Tienen algunas cosas antiguas Droid Ewoks Pero nos gustaría ver ese especial navideño Sí, sí Si bien no era tan bueno Es más que nada por la cosa de Del gusto Del feticismo Y del gusto De ver ahí De hecho habían unas situaciones como media Como domésticas De los De los De los De los De los Wookie ¿No es cierto? Así que era divertido Más que nada alucinábamos con la animación Yo de hecho ahí en Disney Plus Me he visto Me encantan Star Wars La guerra clónica Esta serie que es animada en 3D ¿No es cierto? Sí, sí, sí Eso es como chorro ¿Cierto? Capítulo Me encanta Eso no lo Lo único que me falta Terminar de ver Ok Oye ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver Primero empecemos Bueno Nosotros somos más viejos Empezamos de la trilogía antigua Exacto Después apareció Las Precuelas 1, 2 y 3 Sí ¿Y qué te parece con esta última La 7, 8 y 9? Que ahí estaba El ratoncito Estaba a cargo del tema Pero ¿Qué te parece Esta última trilogía? La última es Lejos la que menos me ha gustado La película ¿Cómo se llama esta? Uy, cacha Que ni siquiera la recuerdo Que está Luke Skywalker Como ordenando Ordeñando una foca Así como en una isla ¿Qué episodio era ese? Ese El 8 El 8 El 8 Sí, el 8 El 8 Esa creo que no la terminé Ni de ver ¿En serio? La encontré Pero el peor bodrio de todos Lo que pasa es que El 8 tiene Tiene una contradicción Que te cambia totalmente La estructura de Star Wars Porque al final de cuentas Lo que te dice Creo Espero no estar equivocado Que en el fondo La fuerza lo puede tener cualquiera Claro Entonces te cambia totalmente El esquema De la historia en general Bueno, si no la terminaste Pero creo que Que la debilidad De esa película No es tanto Que te reordenen cosas Sino que creo que hay Una debilidad En cuanto A A las interpretaciones A las situaciones No me convencieron mucho No sé Los actores Este Este personaje Que no me No me prende Para nada Que este Como especie de Sid Ah, Kylo Ren Este flag uchento ¿No es cierto? Sí Y que se comunica Con la Con la manito Con la Con la Con la Con la Con la Todas esas situaciones Que conversan Y que se aparecen No me enganchó Para nada Para nada Pero para nada Oye Y aparte de las películas Leí algo Alguna novela No, yo leo Yo leo puro Lovecraft Ah, ya estamos Estamos En otro En otro espectro Pero como te digo Me veo Todas las series Me vi Por supuesto Lo mejor que salió En Mandalorian Para mí Me vi En Mandalorian Lo bueno que tiene Mandalorian Creo que es como Ese refresh Que hicieron De Star Wars Porque obviamente Es un personaje Nuevo Pero Tiene la esencia De Star Wars Yo creo que a mucho Nos pasó Cuando vimos la serie En Mandalorian Sentimos una sensación De ver Star Wars Que no habíamos sentido Hace décadas A mí me pasó Si bien disfruté Como te digo Con la amenaza fantasma Y con todo lo que vino después Cuando vi Mandalorian Aparte que uno se enamora Del yodita chico ¿No es cierto? Sí Grú 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 Eso, Grú Aunque ahí No lo pronuncia muy bien Cuando lo dice Esta serie Me produce Después de años La sensación De cabros chicos De estar viendo Algo entretenido Que tiene todo el feeling De Star Wars Me pasa con esa Y no me pasa con muchas otras Ahora me habían dicho Que esta serie De Andor Era una precuela De Rogue One De Rogue One Sí Pero Rogue One está lejos Mejor que la serie Sí Digámoslo así Pero Como te digo Me gusta ver Pero Todo lo que sale Audiovisual No me rallo con los cómics Porque yo no me quedaría tiempo Pero Las series animadas Todas las veo Igual que Star Wars Pichons Está hecha por japoneses Que con anime Realmente un placer Es caviar eso Sí Y Viste que Salió hace poco El tema De este Corto De los estudios De Ghibli Que se supone Que van a ser No lo he visto No lo he visto En serio Es espectacular Es genial Es un corto Dura tres minutos Pero se supone Que es como el punto de partida Para esta supuesta sociedad Que va a tener Lucas Fink Con Estudio Ghibli Bueno Y es loco Porque Sabemos que George Lucas Fanático De Kurosawa De todas las cosas De todas las cosas De Samurai Que de hecho Son la influencia Visual Para lo que es El diseño De la Guerra De las Galaxias Y cuando Finalmente Los mismos japoneses Agarran esto Y en esa serie Visions Star Wars Visions Fusionan Sobre todo En el primer corto La época De Edo Del Samurai Con la tecnología De las Galaxias Así es Y funciona perfecto Espectacular Básicamente Se juntan Se cierra como un ciclo ahí Ya que sabemos Que George Lucas Estaba inspirado En estas películas japonesas Para crear La Guerra De las Galaxias Bueno Y tu supiste Que en la celebration Vision de este año Se dio a conocer Que va a salir Una segunda temporada De Vision Y la idea Es de varios estudios A nivel mundial Que van a participar Y uno de los estudios Es un estudio Chileno de animación Así que Yo no sé Que va a salir de ahí Pero obviamente Es un espaldarazo Muy grande Para la industria De la animación chilena No, imagínate Es una puerta Una ventana Que se abre Alucinante Y acá en Chile Desde hace un tiempo Hasta ahora Y te lo digo Porque yo tengo Una hija de 14 años Que le lavo el cerebro Todos los días Para que estudie animación Pero ahí lo está pensando Y acá tenemos gente Porque conozco gente Que trabaja en animación Súper talentosa Es muy talentosa Y que de hecho Es cosa de tiempo Para que Para que Chile Sea considerado Mágico Con mayor altura En cuanto a Realización de animación Y a sus animadores Porque este es un país Las revistas Que eran Que eran Hicieron un trabajo Bien interesante También Creativamente Y acuérdate Además Que teníamos acá Y creo que fue Alguien de acá No sé si fue Acá de la quinta región No sé si fue Juca o Cristiano Pero uno de los dos Hizo el cómics El Star Mal Sí Star Mal Sí Juca Era un personaje Hoy en día Dedicado en Linares Hasta en Linares En Linares Sí Un tremendo personaje Muy 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 querido Yo creo que La guerra de las galaxias Star Wars Es uno de los hitos Culturales No solo cinematográficos Culturales Más importante De la historia Del arte Sí O sea Nadie Nadie puede ser ajeno Nadie es ajeno Nadie es ajeno Es como está Está en la conciencia O sea Yo conozco mucha gente Que nunca ha visto La guerra de las galaxias Pero está en el concepto colectivo Exacto La conciencia Lo cierto Colectiva El subconsciente colectivo Es decir Todo el mundo Sabe quién es Vader De partida Todo el mundo Por supuesto Entonces ya Con eso Es un golpe Psicológico Social Y mundial A propósito Del personaje Este flaco Que nunca recordé el nombre Porque no Cairo Ren Cairo Ren Prefiero mucho más A Darth Maul Ah Que no duró No duró nada El baúl No podrían haber sacado Más provecho Bueno Era un Heredado un poco Eso de Darth Vader Esa presencia Bueno te cuento Que obviamente Darth Maul Cinematográficamente No es muy Es decir Murió Y no apareció Pero te puedo contar De que el cómic Historieta y novela Fue un desarrollo Ahí lo expande Un desarrollo muy increíble Y un personaje muy interesante Y deberían retomarlo En las animaciones Sí Definitivamente Ahí está Así Pueden hacer lo que quieren Y es entretenido Porque como van saliendo Películas Y series Que en el fondo Te van explicando Y ampliando Aparte de ampliar Te van explicando Un poco esto Es como Es como el cosmos O sea Se expande Se expande Ahora eso es súper interesante Porque al saber Que es una galaxia Gigante Donde es muy grande Que es interesante Que te vaya mostrando No solamente Las cosas tradicionales Bueno Tenemos que pensar De que La trilogía de Star Wars Es la historia El camino de héroes Entre comillas Es la historia De Luke Skywalker Y todo lo que pasó En su vida Entre comillas Su transición Desde papá Obviamente con las precuelas Después del hijo Y todo lo que Hacia adelante Pero hoy en día Se están explorando Los planetas de Star Wars Pero te da la sensación A mi A mi me produce una sensación De que Luke Skywalker Lo era todo Hasta que empezaron A salir las secuelas Porque ahora Hay mucho personaje interesante Si bien siempre Nos vamos a estar enamorados Y nos vamos a quedar Con las tres primeras Ahora hay mucho personaje Potente Como hay otros más flojos Interesante Contando su historia Dentro De lo que es el universo Por ejemplo Yo te voy a decir Casi en Andor Yo no me acordaba De Casi en Andor ¿De dónde viene este personaje? ¿Sale en la 1? ¿Sale en la 2? No, sale en Rodman Claro, sale ahí a la pasadita No, no, no Bueno, es una parte Importante de la película O sea, sale, sale Pero obviamente Lo interesante es eso Aparte que Se me había olvidado Y después cuando uní las cosas Y piensa que Yo creo que Es importante El hito de Rodman Porque en el fondo Sale de una conversación Que yo creo que Es típica Dentro de Lucasfilm Yo me acuerdo que El comentario era De que Alguien dijo Oye En el episodio 4 Hablan de De que Tuvieron que ¿Cuánto se llama? Robar los planos De la estrella de la muerte Para poder destruirla ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo lo hicieron? Entonces Wow Claro Porque en el episodio 4 Ya tienen los planos Sí Claro Te explican Cómo lo obtuvieron Entonces Claro Entonces Salió de ahí De esa conversación Bueno Inventemos una historia O vemos cómo Hacemos Demostrar Cómo se robaron Los planos De la estrella de la muerte Y es una película Que cansa muy bien Entre comillas Con la tradición De Star Wars Porque tiene todos Los elementos de Star Wars Bueno Robar los fueron De las mejores cosas Que han salido En el tiempo De ahora Se llevamos filtrando Sí Ahora Esa es la gracia Que te digo A propósito de la expansión De cada detalle De cada suceso Puede armarse Todo un cuento Toda una serie Que nos explica Qué pasó allá En ese rincón Mientras estaba pasando Esto acá Es un entretenido Star Wars Yo sé que vamos a ir Viendo cosas No para esto No, no, no Están muy embalados Y bueno Bienvenido sea A todos nosotros Sí Sobre todo Que es súper importante Porque yo me acuerdo Años atrás Que en el fondo Uno decía Bueno ¿Qué hacemos? Bueno Acuérdate que cuando salió El tema de que George Lucas vendía Disney Y el tema De Lucas Fimi El tema Lo queríamos morir Lo queríamos suicidiar ¿Qué va a salir de aquí? ¿Cachai? Es decir Gente bailando Es decir Un tema coreográfico Que va a salir de esto Pero igual es más plástico Mira Fíjate tú El grupo que hace Mandalorian Los que hacen Estas series Que terminan Con los dibujitos Con los cómics Y lo que hacen Y lo que hacen Por el lado De más Disney Esta otra Presentación Con las caras Y todo Y yo cuando veo Estas dos cosas El feeling Va a querer La galaxia Están en esta En este grupo Más alternativo Y En lo que hace Disney Hay muchas ganas Muchas lucas Pero hay momentos Feos Estéticamente Hay unos momentos Que salen caminando Así que parece Que estuvieran caminando Por Peñalolena Va con el robot al lado Y pute Le meten otra luna Para que la voz Se vea un poquito más Pero hay momentos Que pierden el gusto Que no ocurre en Rock One No ocurre en Mandalorian Y después de la serie Que se hizo De Bob Fett ¿No? De El libro de Bob Fett Sí El libro de Bob Fett Sí Ahí hay un feeling Que conserva lo anterior Y con Disney Me pasa que Bueno La última Obi-Wan Los tres primeros capítulos Yo los encontré Horrendo Y cuando empieza a aparecer Darth Vader Se arregla Encuentro yo Sí Porque Agarra drama Agarra Textura Sustancia Todo lo que está pasando Pero antes Cuando vemos Obi-Wan Que va con la pendeja Y va por el desierto Y van caminando así Como por Como por un sitio Eliazo Que dice No te compro Eso es peño Era como Pudabuela Así Pero donde no hay Donde no hay edificios Sí Es una cuestión Muy extraña Claro Entonces de repente Cuando está Disney a cargo Aunque tengan muchas lucas Y aunque tengan todas las ganas No sé Ahí a nivel de asesoría estética Dirección de fotos Pero algo falta Algo Un cierto atrevimiento Y obvio Obvio Porque es Disney O sea Es una cosa Canteca Es una cosa Van a cuidar cada cosita Y la guerra de galaxias Es un poquito más violento que eso Sí En el buen sentido de la palabra Pero en general ¿Qué te ha parecido el tema De la pasada de posta Entre comillas Hasta el momento Con Disney En general Aceptable Aceptable Sí Pero no salto en una pata Ok Como te digo Obi-Wan se arregló al final Sí Sí ¿Qué te pasa a ti Con el tema de Star Wars En la serie Con Star Wars en el cine? Porque obviamente Ver una serie A ver Yo tuve la posibilidad Porque como Antes de la serie de Andor Dieron Rod One Nuevamente En el cine En Nightmares Porque obviamente Esta vez Pero Antes de De darte la película Te dieron los trailers De Andor En la pantalla gigante Sería espectacular Es decir Es decir Obviamente La tradición de ver Una película de Star Wars En el cine Es algo impagable En comparación de verlo En un televisor Aunque sea de última tecnología Totalmente distinto Pero sería espectacular Entonces por eso te digo ¿Qué pasa con el tema Del cine en Star Wars? O sea Siempre ir al cine Del momento que entra Y apaga las luces Hay una cosa Unas cosquillitas Que nunca las vas a tener En tu casa Es verdad Pero me pasó Con Star Wars 8 Que es la que te digo De las focas que dan leche Que incluso yo ya quería irme Ya te Ya estabas ahí O sea Estaba en el cine Tratando de juntarme del cine Y No enganchando Llegué apenas al final de esa Y de hecho La quiero ver de nuevo Porque no puede ser tan penca Creo Me estoy preparando para verla Yo tenía una tradición De no ver Nada de Star Wars En la casa Y si no Ir a verlo al cine Pero después de esa Dejé de hacerlo Esperaste que saliera Sí Sí De todas maneras Pero Pero sabés que No se trata Bueno Es mi opinión Ahora Esto es tan grande Que Hay que ver Qué opinan las nuevas generaciones Y uno a veces Se cree dueño de la verdad Porque la vio en el tiempo Y es romántico Antiguo Sí Pero yo soy abierto A lo que está pasando ahora Y Y tampoco Disney Lo ha hecho tan mal Sí es verdad O sea Tuvieron que agarrar algo Que no era tan Disney Eso era la redundancia Y tratar de hacerlo de ello Tratar de que no perdiera feeling Pero también tenerlo Porque también Es una idea Agarrar el público Disney Que se sume al público Star Wars Aquí Con Maníbal y el mono Y sabemos que las cosas Las hacen Es todo el negocio Es un negocio Entonces bueno Se agradece que En esa tranza No haya No se haya desplomado más La calidad Tampoco quiero decir Que porque lo haga Disney Siempre van a salir cosas Algunas son mejores que otras Sí Es la verdad Es verdad Oye A propósito A propósito de De Saliendo un poco Del tema de Star Wars Pero también Llevando con el tema Del Del cine ¿Qué te parece La adaptación Que tiene Bueno Una parte de Marvel Que en el fondo De adaptar los cómics A la serie Pero hay cosas Que Hay unas cosas buenas Y unas cosas malas Pero Personalmente A tu que te gusta Los que no tiene mucho Que ver con Sandman Pero No se si has visto Estoy viendo Sandman La he visto Y ¿Qué te parece Genial La cuento alucinante Sí La cuento alucinante Porque no hay nada Que me desagrade más Que todas estas películas Como Thor O incluso El multiverso Del Doctor Strange Que la vi principalmente Por Sam Raimi Que es uno de mis directores favoritos Me encuentro con este Árbol de Pascua De efectos especiales Que en cada toma Hay luces Y van explotando Oh No lo soporto Es horrible Thor ¿Para qué decir? Creo que vi cinco minutos Me gustan Las adaptaciones de cómics Más oscuras Sinto esta Parafernalia Que parece Demo de Photoshop Sí, es verdad Me gusta Sandman Me gusta Watchmen Watchmen Bueno, bueno Clásico Por eso Toda esta cosa Marvel Esta invasión Marvel Que a mí me gusta El hombre araña Desde que era chico Pero Creo que se chacrió A un nivel de que No tanto con el hombre araña Pero con toda esta cosa De los multiversos Y toda esta cuestión De una chacra Donde me cansan los ojos Ver tanta cosa Parece Árbol de Pascua La weá Sí, es verdad Entonces tú me hablas De Sandman Que es un cómic Dark Minimalista Oscuro Definitivamente Y por supuesto Puedo ver un cómics O puedo ver una adaptación De algún superhéroe No soy muy fan De los superhéroes Pero bueno Algo de Batman por ahí Pero Creo que se volvieron locos Con las adaptaciones De los cómics Se pusieron golosos Y cualquier cosa Sale a la pantalla Últimamente Sí Bueno, sí Sí, es verdad Es verdad Oye Volviendo un poco A Star Wars Bueno, me dijiste Que no te va a ir mucho Por el lado Ni de la literatura Ni del cómic Sino netamente Cine Es que a mí Star Wars Me gusta verlo Ya, ok Y tampoco soy El que colecciona Todos los monitos Ni nada Ah, no sé Como todos los que están aquí Que andaron coleccionadas Tengo monitos Tengo monitos Pero algunos Un poquito Pero me gusta verlo Y para cuando A la hora que me acerco Un libro O a los cómics Me acerco a otras cosas Ah, ok Vale, vale, vale Me gusta leer Hellboy Bien, ya Ok Y cosas europeas Como Manara Eh Como se llama Moebius Moebius, sí No soy tanto Del cómic americano Pero hay cosas buenas Pero hay cosas buenas Como algunas cosas De Batman Eh Bueno, Dark Knight Por supuesto Eh Sandman Sandman Que yo tenía una tienda Y yo vendía Sandman Eh Hay cómics americanos Que me gustan Pero son un poquito Bueno Eh Este que es Este que es divertido Que sale ahora ¿Cómo se llama? Espérate Este que como medio sexy Ah ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cómo se llama? Este superhéroe Deadpool 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 Encuentro que es La raja Me gusta mucho Spawn Ah, Spawn Pero la serie animada Ah, ok La serie animada Sí Eh Por ahí para cosas Ahora es cosa de gusto Porque si a ti te gusta Este superhéroe No te gusta este Te gusta esta serie Hay demasiado donde elegir Yo no soy muy de De gente volando Con capas Antes lo era Pero no No rayo No he visto las últimas Hombre araña No he visto los superhéroes No he visto nada Ah, super No Pero voy a la galaxia Por supuesto Sí, sí Todo el rato Oye Y esto de la ciencia ficción De leer Del gusto De estas cosas Que de repente El común de la gente No es ávida De estas cosas Sobre todo Del tema de animación De la música De un montón de cosas Que de repente La gente común y corriente No engancha mucho No entiendes ¿Cómo te ha marcado En la vida en general Con todas las cosas Que hay hecho hasta ahora? Pero mírate Mírame Te he hecho Tengo cinco Cinco años Y bueno No No lo representáis para nada No O sea Me marcó Imagínate que O sea Yo te voy a contar Que yo cuando era chico Iba a estudiar entomología Que es el estudio De los insectos Y yo En mis manos Llegó un disco de Kiss Y jamás Y ahí cagó la entomología Me dediqué a la música Me dediqué al arte Al diseño Te comiste los insectos Sí No Igual sigo fanático De los insectos Y de las arañas Y todo eso Pero Yo estudié música Después estudié diseño Después me metí Estudié cine Me metí en las comunicaciones Y Y todo tiene que ver Con mi fanatismo Por el cine O sea Cuando partimos Con el maldita sea Con Salfate Era porque se trataba Un programa de cine Y era lo que yo quería Hacer en televisión No me interesaba Hacer otra cosa Lo otro que me gusta mucho Es la radio también Es lo que Y la música Pero si te fijas Cine Radio Música Comunicación Diseño Por ahí voy Y eso tiene que ver Con todas las cosas Que te cambian Cuando joven Toda la cultura Que uno consume Y creo que eso Es muy bueno Porque eso es lo que Uno atesora En el fondo O sea Si tú logras Después de hacer Poder vivir de eso Fantástico Sí, eso es verdad Y bueno Obviamente En este país Es difícil vivir Es súper difícil Yo dejé la televisión Me alejé de ese mundo No me gusta Además que es un mundo Que no te devuelve nada Y me dedico 100% Al diseño Al arte A la música Y cuesta Pero la estoy logrando ¿Y en qué está yo hoy en día? En eso ¿En eso? Estoy diseñando ropa Polera Estoy dedicado a la música Estoy tocando Todos los meses Ahora el 9 Estamos acá en el huevo En Valparaíso Ok Con Dorso Junto a Belial Anarquitran Y otras bandas más Estoy dedicado A todo lo que es El merchandising De la banda Ok Estoy haciendo Un cómics Ah, ¿en serio? El cómics Pero estáis escribiendo Yo lo estoy dibujando ¿Ah, tú lo estás dibujando? Sí, pues yo soy diseñador Yo dibujo Qué bueno Son los cómics De los discos de Dorso De mi banda Acá Entonces cada disco Va a tener un cómics Una novela gráfica Mira Y no, pues Estoy en eso ¿Estoy buscando ¿Cuánto se llama? ¿Alguien que te lo deíte? He tenido tres ofrecimientos ya ¿En serio? Sí, pero Pero esto va a estar De aquí a un año Dos años Un cómics Como el que quiero hacer Se demora Y además Bueno, yo hago la fic, Santiago Ahí vamos Ahí voy a hinchar a todo el mundo Para que me ayude con la promoción No, genial Y estoy grabando el disco nuevo de Dorso De mi banda Con la banda Que está Se llama Dorsonomicon Mira Es un libro Además Es un libro disco Entonces va a ser muy interesante Bueno, y una serie de cosas más Estoy diseñando muchas poleras Relacionadas con el rock Me gusta Estoy mega independiente Y también muchos eventos Como este Genial Oye, me parece Genial Oye, ¿podemos abrir las preguntas El público? ¿Se parece o no? Si alguien Creo que Creo que no tiene pila ¿Alguno de los presidentes Que tenga alguna pregunta Para nuestro invitado? Usted Quiero preguntarte ¿Cuándo De cuándo vas a sacar Un disco nuevo De tu banda? Bueno, justo estaba Comentando eso Estamos grabando el disco nuevo Que se llama Dorsonomicon Y debería salir En la segunda mitad Del 2023 Por eso es un libro Es un disco largo Bien interesante Muy experimental Vamos a incluir cosas Que son atípicas Dentro del metal Así que hay que esperarlo Y viene con mucha gráfica Mucho diseño también Así que va a ser Un disco muy choro Muy interesante Genial Una pregunta mía ¿Quién es lo que más rescata De la última serie De Disney? ¿Anton? ¿Qué es lo que te queda? Esto para mí Es lo que vale la serie Me gustan las situaciones Límites de suspenso Que ahí se dan Como de intriga De traición Y de lealtad No te voy a decir Que me quedo con este personaje Con esta escena Sino que es ese Esa sustancia Ese ambiente que hay Que es distinto A todo lo otro Que hemos visto En la guerra de la galaxia Como hablábamos recién Más minimalista Más humano No hay tanto marciano Ni personaje Marciano Entre copillas Ser extraterrestre Como le digan Sino que es La crisis Y el conflicto Eso es lo que me quedó No se había mostrado El conflicto A nivel íntimo Humano En ningún otro lado Por lo que yo recuerde Como se mostró acá Excelente ¿Alguna de las preguntas Que tengamos De nuestros invitados Por acá chicos? ¿Usted caballero? Ya Dígame Si eligieras Estar en un Planeta De Star Wars Para vivir ¿Cuál sería? Planeta ¿Planeta ¿Planeta Si eligieras Alterando Si eligieras Conocer Alterando Si, si, si Alterando ¿Alguna otra pregunta Que tengan acá Nuestro invitado Chicos? ¿Alguien más Que quieran consultar? Usted caballero Nombre y su pregunta Mi nombre es Eduardo Perita Una recomendación En YouTube Un corto Hecho por fans Inspirado En películas De terror De fan footage Se llama Evoque Hunt Yo sé que te va a gustar ¿Cómo se llama? Evoque Hunt Evoque Hunt Evoque Hunt La vamos a recordar Si no me escribo ahí Porque me acuerdo ¿Alguien más Que tenga alguna Consulta Para nuestro invitado? Bueno Creo que Estamos listos Por el día de hoy Quiero que por favor Le demos un fuerte aplauso A nuestro gran invitado Que vino Desde Santiago Sí Muchas gracias Maestro Por acompañarnos El día de hoy Gracias a ustedes Muchas gracias Por compartir parte De su tiempo Para escuchar Las leceras Que tenía Para decirles Y ahora continúo viendo Game of Thrones Que la tenía guardada Sí, la había guardado Para verla después Muchas gracias Que estén muy bien Y que lleguen muy bien Por favor Queremos darte un presente Un recuerdo Para que estuviste acá De la Municipalidad de Limache Como agradecimiento A tu asistencia Por favor un aplauso A nuestro amigo Y agradecido eternamente Por tu visita Muchas gracias Por estar aquí con nosotros A Cristian también Gracias Se pasaron chiquillos Me voy Con lágrimas en los ojos Oye Increíble Y nada Quiero volver otro día acá Pero a carretear A comer A huear Buenísimo Cuando queráis Cuando queráis Cuando ustedes me inviten Muy amable Listo Muchas gracias